Bueno, pues ahí me inventé mi calentón Se calienta uno Muy calientito aquí, sí, sí ayuda mucho Con cualquier palito que le puse ahí Ya se calienta uno las manos aquí, la cara, los narices Solo les quiero compartir mi invento Porque como no hay modo de hacer una lumbre grande Pues miren Ese botecito de Coca-Cola Pero la verdad, no me lo podrán creer Pero la verdad, sí calienta Sí, estando uno alrededor del botecito, sí se calienta uno Y cualquier palito que le metas ahí te dura un rato Te calienta muy bien, muy bien Muy bien te calienta